Bienvenidos a este acto de presentación de la abuela feminista de 24 horas convocada para este 8M, 8 de marzo. La Asamblea Feminista Abierta de Cantabria se forma en enero de 2018 para sumarse y organizar la huelga feminista aquí en Cantabria. Una huelga de 24 horas que se puso en una jornada histórica durante la que millones de mujeres salimos a la calle para exigir igualdad de derechos y oponernos a las opresiones de género y las violencias machistas. En los últimos años los movimientos feministas han protagonizado importantes movilizaciones a nivel internacional desde Argentina y su grito de ni una menos en 2016, la UMA en marcha a inicios de 2017, las movilizaciones en Polonia en defensa del aborto hasta llegar a la huelga internacional de 24 horas. Esta huelga, más allá del ámbito laboral, se extiende al ámbito de los cuidados, el consumo y el estudiantil, dando expresión política y visibilizando los malestares ocultos en la vida de las mujeres, generando un acercamiento masivo convertido en un nosotras. Desde entonces los movimientos feministas hemos logrado coordinar esfuerzos para seguir trabajando en una definición de objetivos, estrategias y acciones y estamos ocupando en la actualidad la agenda política y social a nivel internacional. Durante el último encuentro estatal se decide volver a la huelga de 24 horas el 8M. partiendo de estos mismos cuatro ejes y abriendo a nuevos ámbitos como son la violencia, los cuerpos, el racismo y las fronteras. Otra prioridad es trabajar la interseccionalidad de las desigualdades y reforzar las huelgas de consumo y cuidados por su carácter antipatriarcal, anticapitalista y antirracista. Con la ilusión de presentar la huelga aquí en Cantabria hemos querido contar con la feminista histórica Justa Montero. Justa Montero es cofundadora del Centro de Mujeres de Madrid, de la Comisión por el Derecho al Aborto, de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas y de la Asamblea Feminista de Madrid, de la que forma parte en la actualidad. Es experta en género y políticas de igualdad y máster en inmigración, refugio y relaciones intercomunitarios. Es codirectora del curso de teorías feministas contemporáneas y es docente de diversos cursos y másteres. También ha formado parte del patronato de la Fundación FUEM. También la conocéis por lo que ha escrito y habréis leído un montón de artículos con temáticas como son los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, las violencias marxistas o la prostitución. Y colabora en periódicos digitales como Viento Sur, Rebelión, Info Libre o Diagonal. Pero si hoy hemos querido tener a Justa Montero es sobre todo por la valentía que caracteriza a las mujeres que desde principios de los años 70 llevan tejiendo redes de mujeres defendiendo la diversidad de feminismos y construyendo un movimiento inclusivo, plural e interseccional. Desde la Asamblea Feminista Berta de Cantabria hacemos un llamamiento a todas las mujeres a uniros con nosotras en la construcción de la próxima huelga que durante las próximas asambleas debatiremos sobre la organización, las acciones y la creación de grupos de trabajo. Desde un feminismo autónomo, crítico, anticapitalista e inclusivo. Porque juntas somos más fuertes, os animamos a encontrarnos para desvadratar todo aquello que nos oprime y nos violenta. Y os dejo con Justa Montero que es a la que hemos venido a escuchar. Buenas tardes a todas. En primer lugar, muchísimas gracias Cristina por tu presentación. Y que a mí lo que más me gusta es que me presente como activista feminista, que creo es lo que somos todas las que estamos aquí. Y bueno, muchísimas gracias a la Asamblea Abierta Feminista de Cantabria por organizar este acto. Y sobre todo por darnos la oportunidad de crear un espacio para ya ir calentando motores a mes y medio que nos queda más o menos para la huelga feminista. Entonces, las que pensamos que la huelga feminista no es un día, no es un acto, no es un acontecimiento, sino que es un proceso, pues es particularmente importante tener un espacio para poder luego, con el debate, ir viendo cómo podemos hacer, cómo podemos conseguir que la huelga feminista de este año sea tan exitosa, con todas las dificultades que nos vamos a encontrar, tan exitosa como la del año pasado. Así que, enhorabuena por organizar el acto y muchísimas gracias, por supuesto, por invitarme. Bueno, una de las cosas que, aunque vayamos a centrarnos en lo que va a ser el proceso para la huelga feminista en 2019, en este año yo creo que es imprescindible pensar de dónde venimos, porque la fuerza que tenemos para preparar la huelga de este año nos viene de lo que hemos ido haciendo con anterioridad y muy particularmente de lo que hicimos y cómo lo hicimos y lo que conseguimos en la huelga del año pasado. Porque lo que conseguimos, y que por eso estamos ahora mismo en el foco de atención de absolutamente todo el mundo, de todas las organizaciones políticas, sociales, todos los medios, a ver qué van a hacer para el próximo 8 de marzo. O sea, por lo que tenemos el foco puesto en la actividad feminista para este año es precisamente por la grandeza de lo que conseguimos en 2018, por el éxito no solamente de las miles y miles y miles de mujeres que salieron en todo el país en la manifestación, sino porque eso respondió a que realmente habíamos conseguido poner en todo el proceso previo, poner la vida de las mujeres en el centro de atención y que a partir de ahí conseguimos que salieran a la luz, visibilizar todas las distintas situaciones, el ver cómo se concreta la presión patriarcal en las distintas circunstancias en que vivimos las mujeres y cómo, digamos, poner, dar visibilidad a los conflictos que atraviesan, los muy distintos conflictos que atraviesan las vidas de las mujeres. Son conflictos que tienen que ver con la violencia machista que sufrimos, que tienen que ver con la precariedad en la vida de las mujeres, que la situación de crisis, las políticas neoliberales, digamos, nos sitúan y con muchas otras circunstancias en función de cómo estamos situadas, si somos mujeres migrantes, si somos mujeres con diversidad funcional, si somos mujeres que pertenecemos al colectivo LGTBI y cómo todo eso salió a la luz y eso permitió que todas las mujeres se identificaran con lo que era la propuesta feminista de la huelga, que era una propuesta para cambiar, ¿no?, para cambiarlo todo. Y cuando decimos cambiarlo y decíamos cambiarlo todo, queríamos decir cambiarlo en el ámbito de las familias, de los hogares, en el ámbito de los trabajos, en el ámbito comunitario de los barrios y en el ámbito también de las normas y de las leyes, ¿no? Como decía Cristina, además, la grandeza de lo que ha sido, de lo que está siendo el movimiento feminista en la convocatoria de las huelgas es que además somos partícipes de un movimiento que es un movimiento global. Somos partícipes y estamos colaborando a generar un nuevo internacionalismo, un internacionalismo que nos hace partícipes de las luchas, como ella ha señalado, de las mujeres argentinas, de las mujeres polacas, de las mujeres kurdas, durante este año también de las mujeres nicaragüenses, de las mujeres en Brasil, de las mujeres que se movilizan contra las políticas neoliberales en Estados Unidos, de las mujeres en la India, un nuevo internacionalismo que no solamente nos hace partícipes de todas, compartir diagnósticos, ¿no?, y compartir una situación con todas las diferencias también según los contextos geográficos y políticos y económicos, sino también que nos hacen entender lo que nos hermana no solamente por lo que ya sabemos, las violencias, los feminicidios, el recorte en los derechos sexuales y reproductivos, la amenaza de las salidas ultraliberales a la crisis, la amenaza de una extrema derecha, sino también que nos hacen entender cómo nosotras no podemos ser cómplices ni podemos permanecer ignorantes de que empresas españolas, empresas transnacionales, son las empresas que están en países centroamericanos, en países de otras regiones y son las empresas que amenazan los territorios que defienden mujeres que muchas veces arriesgan su propia vida en defensa de los recursos y de las tierras que amenazan las empresas que tienen sus raíces también en países como el nuestro, ¿no? Y eso es también por lo que hablo de un nuevo internacionalismo que nos hace ver cómo estamos interconectadas y cómo esa solidaridad, esa lucha común, ese grito global es un grito que, digamos, tiene componentes económicos, sociales y culturales comunes, ¿no? Bien, claro, podríamos... O sea, de ahí venimos, ¿no? Venimos en el Estado español de una lucha de muchísimos años, de un movimiento muy fuerte, pero en relación a lo que son las huelgas, venimos de esa experiencia que vivimos el año pasado y venimos con una fuerza y una movilización enorme, ¿no? Una movilización que también vimos como tuvo su expresión ayer, ¿no? En las movilizaciones, las manifestaciones que hubo en prácticamente todas las ciudades del Estado español en rechazo a lo que... y de denuncia de lo que suponían, lo que suponen los acuerdos de la derecha en concreto en Andalucía, ¿no? Es decir, que ayer ya se vio cómo las mujeres efectivamente estamos alertas a todo lo que sucede y nos movilizamos. Bien, dicho esto, que me parece que es muy importante porque partimos de esa experiencia, de esa rebeldía, de ese que hemos manifestado a lo largo de todo el año de que no nos paramos ante nada ni nos para nada. Tenemos que ver también cuáles son los cambios en relación, las diferencias en relación a lo que vivimos en 2018 y a lo que tenemos para adelante en el 2019, ¿no? Yo creo que, claro, que hemos conseguido cambios. Hemos conseguido cambios en muchas cosas. Yo creo que hoy el hecho de que, digamos, las mujeres nos sabemos fuertes, eso se traduce en muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Se traduce en muchas cosas de cómo participamos en muchas luchas. Se traduce en muchas cosas de cómo nos planteamos y cómo cambiamos nuestras relaciones personales. Cómo decimos basta a cualquier tipo de abuso o de imposición de cualquier autoridad machista, ¿no? No se habla, bueno, luego vemos qué es lo que ha pasado últimamente, de la misma forma de nuestros derechos y de nuestras reivindicaciones. Hemos logrado abrir más espacios, más grietas desde en el ámbito sindical al ámbito de las parejas, al ámbito político, al ámbito del mundo de las ciencias. Nos han empezado a expresar mujeres absolutamente en todos los espacios y eso ha sido gracias a ese esfuerzo colectivo. El hecho que, por ejemplo, hubiera una respuesta tan impresionante a la campaña esta con el hashtag de Cuéntalo y que tantísimas y que tantísimas miles de mujeres en el Estado español se atrevieran a explicar y a expresar la violencia que a los abusos, las agresiones que habían vivido, eso tiene que ver con una iniciativa extraordinaria, pero tiene que ver también con sentirse arropadas por una colectividad, por sabirse que están, que nosotras decimos, nosotras sí os creemos y entonces sentirse con esa fuerza y con esa legitimidad para poder explicar y decir públicamente cosas que hasta ese momento no se habían atrevido. Es decir, que claro que vamos consiguiendo cosas, pero también como movimiento feminista conseguimos cosas muy importantes logramos a partir del 8 de marzo logramos conseguimos una hegemonía cultural conseguimos que el término feminismo que había sido luego hablamos de que pasa en lo más reciente pero eso es así para que se cuestione lo tenemos que haber ganado si no, no se cuestionaría y lo ganamos el 8 de marzo del 2018 ganamos la hegemonía cultural y el término feminista que estaba denostado que muchas mujeres no se sentían reconocidas bajo ese paraguas del feminismo salieron cientos de miles de mujeres a la calle y eso lo tenemos que tener muy en cuenta para afrontar también ahora los retos que nos plantea la situación actual. dijimos en su momento que esta hegemonía en el 2018 que esta hegemonía cultural y el término feminismo y lo que habíamos puesto sobre la agenda política el 8 de marzo sería algo en disputa porque eso lo sabemos de siempre lo sabemos desde que existe movimiento feminista está en disputa y cuando se consigue algo efectivamente sabemos que hay fuerzas y poderes desde los económicos hasta la jerarquía católica hasta los sectores más reaccionarios hasta digamos que el patriarcado se digamos reaparece fuertemente ¿no? y entonces efectivamente estos términos están en disputa pero digo y eso me parece importante para que esté en disputa quiere decir que hemos conseguido significarlo nosotras hemos logrado dar el contenido que queríamos al término feminista y hemos conseguido que las mujeres desde su diversidad se reconocieran en lo que es el feminismo ¿no? ¿qué no hemos conseguido? no hemos conseguido muchísimas cosas no hemos conseguido por no conseguir ni una cosa tan concreta tan fácil de conseguir como es que se ratificara el convenio 189 de la OIT para dar los derechos los mismos derechos a las trabajadoras de hogar eso era muy sencillo de conceder y sin embargo ni tan siquiera eso en el terreno normativo hemos conseguido ¿no? pero por otro lado y bueno eso ya luego podemos tener tiempo para hablar ¿no? hemos conseguido poner sobre la mesa las violencias sexuales a costa del sufrimiento de muchas mujeres que han sido agredidas y violadas pero no hemos conseguido que todavía haya un cambio de las leyes ni hemos conseguido que haya una justicia que garantice el reconocimiento de la palabra de las mujeres y que haya un tratamiento que dé que haga justicia y repare esta conculcación de derechos tan brutal ¿no? pero por otro lado vamos a ver nosotras es que tampoco planteábamos cualquier tipo de cambios tampoco exigíamos cualquier tipo de cambios nosotras no exigíamos no planteábamos cambios cosméticos ni nosotras planteábamos ni queríamos cambios de marketing nosotras planteábamos también cambios profundos cambios estructurales porque estamos convencidas estábamos convencidas y yo desde luego estoy convencida que acabar con la situación de injusticia y de opresión patriarcal de discriminación que viven las mujeres todas las mujeres no una élite de mujeres sino todas las mujeres eso requiere cambios profundos en la economía como muy bien señalan las economistas feministas en los hogares en la cultura en las relaciones en las estructuras es decir un cambio en profundidad y eso es también lo que pedíamos no lo pedíamos por y no lo pedimos por una cuestión simplemente ideológica no, no es que es la única garantía de que realmente haya cambios que afecten a la vida de todas las mujeres si hoy a fecha de hoy hacemos como proponen las feministas argentinas y en concreto una autora Verónica Gago propone que para situarnos bien en cuáles son los objetivos de una huelga feminista lo que hay que hacer es un mapeo de la conflictividad social en clave feminista es decir necesitamos identificar claramente dónde están los conflictos que viven las mujeres y a partir de ahí establecer un poco lo que es la propuesta y si hoy hiciéramos ese mapeo que ahora no lo puedo hacer aquí porque si no me comería todo el tiempo pero luego en el debate si os parece podemos ir identificando esas claves veríamos que las vidas hoy de las mujeres siguen marcadas fundamentalmente por la precariedad de las mujeres jóvenes y de las mujeres pensionistas de la precariedad que tiene que ver con el empleo con las condiciones de empleo y la desigualdad de las condiciones en que las mujeres trabajan y no solamente con la brecha salarial que es importante pero no es solamente la brecha salarial son muchos otros factores que hacen que la precariedad se viva en las condiciones de trabajo quien tiene trabajo asalariado y empleo y en las que no la precariedad que tiene que ver con las condiciones de vivienda imagino que todas recordaréis la noticia dramática de una mujer hace poco que se tiró por el balcón de su casa en Madrid porque no podía pagar el alquiler de la vivienda en este proceso de gentrificación y de brutal de acaparación de la riqueza por parte de unos tiene que ver también las condiciones de precariedad de las políticas austericidas en todos los terrenos del que no haya un reconocimiento real de lo que las mujeres de las distintas identidades de género que existen la precariedad no es solamente una precariedad de las condiciones materiales la precariedad es una precariedad de todas las condiciones de vida que hacen que cualquier mujer no pueda tener una vida digna y eso tiene que ver con muchos elementos precariedad que tiene que ver en que no se reconozcan los derechos de las mujeres migrantes que sigue existiendo una ley de extranjería que entre otras cosas permite que existan CIEs donde hay mujeres y hombres también encerrados en condiciones de carcelarias totalmente una ley de extranjería que no permite que las mujeres que sufren violencia migrantes en condiciones que no tienen en situaciones administrativas no regularizadas si quieren denunciar un acto de violencia sexual no puedan hacerlo porque no tienen garantías y se pueden ver enfrentadas a que se les abra un expediente se les encueve un expediente de expulsión del país es decir que tiene que ver con muchos con muchos factores si vemos los conflictos en clave feminista evidentemente tenemos que poner el foco también hoy enero de 2019 en lo que son las violencias que vamos a que nuevo vamos a decir de las violencias tanto de las violencias ejercidas por parejas y exparejas como las violencias sexuales y tenemos que poner el foco también en todo lo que son los recortes de derechos o no desarrollo cuando hablo de recortes de derechos hablo también de no desarrollo de los derechos porque no es que haya recortes es que lo que tenemos no son derechos a los que puedan acceder absolutamente todas las mujeres y tiene que ver por lo tanto con todo lo que son las políticas neoliberales que hacen que el Estado deje de responsabilizarse de muchos de los trabajos de cuidados y todo eso pase al ámbito familiar al ámbito doméstico y sea una responsabilidad y aumente la carga de trabajo de las mujeres en condiciones cada vez peores ¿no? Bueno todo esto digamos lo que da es un panorama de que la crisis que analizábamos ya en 2008 y 2009 que era una crisis sistémica la crisis sigue aquí instalada y es una crisis que se ha instalado para quedarse que ha venido para quedarse y que esa crisis lo que supone es el reforzamiento de las relaciones patriarcales dentro de ese proceso necesario para el capital para el capital de acumulación de capital ¿no? y que esto sucede sin que se pueda o sea no se puede hacer este proceso de acumulación de capital sin las estructuras de subordinación patriarcal y este es el contexto la realidad y el contexto en el que en el que estamos y es el mismo contexto en el que estábamos en 2018 entonces ¿qué es lo que hay también de nuevo en este 2019 ¿no? ¿cuál es el nuevo contexto que tenemos? como os decía antes una de las cuestiones fundamentales es que el feminismo está en el centro de la disputa política y social y está en el centro de la disputa dentro de la propia izquierda ¿no? que luego hablaré de eso pero evidentemente a todas las que estamos aquí no podemos quitarnos de la cabeza lo que está sucediendo y lo que supone el desplazamiento de la derecha todavía más a la derecha a partir de cómo un partido pequeñito está logrando marcar el terreno y la agenda de la propia derecha me parece muy importante que no hablemos no hablemos tanto de Vox ¿no? porque el problema es Vox pero el problema es toda la derecha el problema es el PP el problema es Ciudadanos el problema es la jerarquía católica que está muy calladita pero que está frotándose las manos el problema es el poder económico que está también frotándose las manos pero que hablemos en general ¿no? de ese desplazamiento de la derecha a todos los niveles ¿no? hay una cosa que hay que tener en cuenta que todos ellos comparten una agenda una propuesta neoliberal hacia las mujeres y que esa propuesta neoliberal se basa en todo ese planteamiento del digamos de que en realidad se accede a a los recursos y se accede al poder en igualdad de condiciones y se accede a los trabajos en igualdad de condiciones y quienes no lo plantean así y eso sí que es específico de la extrema derecha es que somos las que somos desigualitarias las que no abogamos por la de igualdad es decir que se hace una lectura totalmente perversa de lo que es la igualdad desde un punto de vista de quienes no la comparten ni la defienden sino que basan sus propuestas desde la idea de la desigualdad como un elemento estructural de la sociedad y como un elemento estructural del sistema por eso digo que es una propuesta neoliberal ¿no? ¿no? Vale y luego es también una propuesta que se basa en un discurso anti-immigración fundamentalmente islamofóbico y eso es importante por muchas cosas pero también tiene un aspecto específico hacia las mujeres porque el enfoque este islamofóbico tiene en las mujeres y en las mujeres que utilizan el hijab como una digamos le dan una fuerza simbólica como representativa de lo que ellos combaten y luego que es lo que estamos viendo más desarrollado por parte de la ultraderecha es la posición real en el relato porque sabemos que la derecha se opone a los derechos de las mujeres a los derechos del LGTBI pero se han visto forzados ¿no? a ir a ir reconociendo alguno de estos derechos ¿no? pero el desplazamiento que hace la ultraderecha que obliga bueno que obliga que la derecha ha aceptado es un desplazamiento hacia un relato que los cuestiona de partida ¿no? desde un planteamiento eso de desigualitario ¿no? y tenemos que tenemos que tener claro que esto es una disputa por modelo de sociedad esto no es solamente una pequeña cosa es que se disputa un modelo de sociedad de quienes quieren una sociedad católica en el sentido de lo que dice la jerarquía porque hay muchas personas que pueden ser creyentes que tienen otros planteamientos machista y que responda efectivamente a los intereses capitalistas ¿no? entonces ¿cómo no vamos a situar nosotras en nuestro horizonte de la huelga feminista todos estos problemas ¿cómo no vamos a situar nuestra crítica no solamente a un estado colonial racista sino también capitalista ¿no? y todo esto va a estar presente en el proceso de la huelga lo tenemos que tener claro esto va a ser en algunos casos va a ser va a hacer mucho ruido en el proceso de la huelga entonces bueno como habíais anunciado en la charla como de estrategias yo voy a apuntar algunas cosas ¿no? porque la estrategia es algo que hay que formularlo colectivamente pensarlo desde procesos de pensamiento colectivo desarrollando nuestra inteligencia colectiva entonces eso vendrá de lo que hagáis aquí en Cantabria en esas asambleas abiertas que proponen las compañeras porque eso es lo que realmente permite hablar de estrategia yo voy a apuntar algunas ideas ¿no? simplemente primera cuestión fundamental y es que no podemos aceptar que establezcan que establezcan y que determinen el terreno de nuestro debate y de nuestras propuestas hay que salirse de ahí es decir hay que tratar de hacerlo y eso significa un esfuerzo también de cómo lo entendemos y cómo lo comunicamos es decir no podemos estar pendientes no podemos estar a la defensiva de lo que dice la derecha y la ultraderecha nosotras tenemos una propuesta en positivo que ofrecer a las mujeres que por eso están movilizadas por eso se movilizaron el 8 de marzo por eso nos movilizamos ayer es una propuesta en positivo que dé solución y salidas o que dé solución que plantee soluciones por eso decía los conflictos que atraviesan nuestras vidas ¿no? hay que evidentemente entrar a cuestiones que se dicen pero no a la contra nuestro problema no es claro que es un problema como se está moviendo la derecha pero bueno también hemos vivido otros momentos históricos muy brutales y las mujeres hemos sabido que la única forma de resistir realmente es avanzar y avanzar con nuestras propuestas no dejar que nos marquen el terreno como decía anteriormente ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que en este contexto que va a estar que además la prensa está ofreciendo incomprensiblemente un altavoz enorme a estas propuestas ¿no? o sea que va a estar ahí hacerlo desde nuestro análisis desde nuestras propuestas y de nuestro relato es decir frente a a la idea de las feministas generan desigualdad porque lo que quieren es beneficios para las mujeres nosotras plantear en positivo lo que es nuestra propuesta nosotras abogamos por una igualdad de todas las mujeres porque queremos que hay que todas las mujeres puedan vivir una vida digna y eso significa no estar sometida a violencias esto significa no tener una vida precarizada eso significa tener derechos y poder ejercerlos etcétera 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 ¿no? frente al resentimiento de muchos hombres porque Vox ha puesto voz a cierto resentimiento de hombres que no habían entendido absolutamente nada bueno el resentimiento algunos que sí que han entendido los que son agresores los que son violentos eso sí que lo había entendido pero también otros que no se habían manifestado y frente a ese resentimiento que surge ahora nosotras lo que tenemos que señalar es cuáles son los privilegios que tienen los hombres y cómo hay otras formas de vivir y entender la masculinidad y por lo tanto hay otras formas de entender y de vivir las relaciones y por otro lado no establecer esa dicotomía que se establece en que todos los hombres son lo mismo igual que todas las mujeres son lo mismo sino no y además tenemos gente a nuestros alrededores gente de otros colectivos sociales que pueden explicar que efectivamente existe otro tipo de masculinidades y otro tipo no es una cosa que nos competa solamente a las mujeres combatir esto frente a la idea esta que enarbola tanto la derecha en general de nosotros primero que en nuestro caso hablando de mujeres sería nosotras primero las españolas nacidas aquí católicas blancas porque puedes haber nacido aquí pero si no eres blanca y de origen de edad ya no eres no tienes los mismos derechos entonces no solamente es nacidas aquí si nacidas aquí blancas etcétera frente a nosotras primero nosotras tenemos que plantear en nosotras unidas unidas por los derechos de absolutamente todas con lo cual tenemos que poner los derechos de todas al mismo nivel y exigir otras políticas es tan importante hablar de las violencias sexuales como hablar y criticar y pedir la derogación de la ley de extranjería nosotros no hacemos una clasificación porque el dolor que sufren las mujeres por distintas circunstancias de su vida lo de las asesinadas es otra cosa obviamente no es una cosa que se pueda comparar luego nosotras si ponemos en el centro la vida de las mujeres si ponemos en el centro los conflictos que nos atraviesan nosotras tenemos que ir fuertes con ese nosotras unidas unidas en las cosas concretas que nos afectan a unas y a otras bien todo esto teniendo claro que además que no abogamos por una igualdad que no nos queremos sentir atrapadas en una igualdad porque mucha gente habla de igualdad pero muchas veces esa igualdad deja fuera a muchas mujeres por eso el unidas todas unidas tiene también un significado real no es una cosa metafórica o no es una idea brillante no, no es que eso tiene su concreción política en cómo visibilizamos las realidades y qué planteamos ¿no? ni tampoco esto significa vernos atrapadas en una lógica legal es decir cuando decíamos antes que ha cambiado y no ha cambiado nosotras queremos que cambie los cambios no son solamente cambios legales no tenemos que estar pidiendo permanentemente solo que también cambios de leyes y de normas porque es tan importante como como ver cómo cambiamos nuestras realidades concretas en lo cotidiano en el día a día en las relaciones en los hogares en las familias en los institutos en las universidades entonces no estar atrapadas en que nuestras reivindicaciones son siempre solo reivindicaciones para exigir otras planteamientos a normas y leyes que también evidentemente ¿no? entonces hay una cosa que es muy importante desde mi punto de vista de la estrategia es cómo nos situamos y dónde tenemos que poner el centro o sea cuál es nuestro foco porque vamos a tener muchísimos ruidos mucha disputa pero dónde está nuestro centro a quiénes nos dirigimos cómo poder llegar a cada vez más mujeres y ese es el segundo punto que me parece muy importante el año pasado hicimos una huelga extraordinaria y este año nos toca profundizar nos toca extenderla a más gente que llegue a más gente una extensión que debe ser además una extensión participada poder llegar a todos los barrios a todos los pueblos a todos los centros a todas las empresas y que sea participada porque para nosotras decía antes ¿no? la huelga no es qué hacemos el 8 cómo es el 8 el 8 va a depender de cómo hagamos en este mes y medio largo que nos queda y por eso es tan importante esa extensión de la huelga no solamente que nosotras lo tengamos claro sino las que lo tenemos claro cómo conseguir que haya más mujeres que nos expliquen qué es para ella la huelga qué espera una mujer de la huelga feminista y cómo poder dar respuesta a esas aspiraciones a esos deseos o a esos problemas que van planteando más y más mujeres la extensión de la huelga y la participación es eso no solamente que nosotras digamos cómo entendemos la huelga de cuidados de consumo y tal sino cómo la entiende también mujeres en los distintos en los distintos ámbitos como por ejemplo profundizar y si el año pasado hablábamos de huelga de cuidados y lo centrábamos mucho en la huelga en el ámbito doméstico y familiar este año la huelga de cuidados tiene que también abarcar el ámbito de todo lo que supone trabajo de cuidados tiene que tiene que abarcar lo que supone las mujeres que trabajan en la enseñanza en la sanidad en servicios sociales y entender y hacer visible ante toda la sociedad que si realmente nosotras paráramos no solamente es que se genera un problema de cuidados en nuestros ámbitos personales sino que es que se colapsa absolutamente todo la enseñanza la sanidad en los servicios sociales imaginaros en los barrios en las ciudades en los pueblos que pasaría entonces eso es darle como también una dimensión más global luego podemos ver otras cosas creo que ya me queda poco tiempo otra cosa importante es centrarnos como movimiento feminista en lo que nos une ahí dentro del movimiento feminista tenemos temas que no tenemos son temas que no tenemos resueltos que tenemos distintas posiciones por ejemplo sobre el tema de la prostitución o sobre otros temas entonces vamos a poner en el centro lo que nos une y busquemos formas después de la huelga para ir viendo cómo acercamos posiciones y ir avanzando y profundizando también en los acuerdos en esos temas que hoy son conflictivos pero no empecemos por los conflictos porque entonces eso nos paraliza nos limita y además no favorece ese proceso de extensión luego hay otros problemas a los que tenemos que ver también cómo damos respuesta que es los intentos que hay que habrá de cooptación de la huelga en este caso yo creo que no va a ser como el año pasado que si os acordáis el año pasado era de repente ciudadanos que salía diciendo que era tal hasta yo no sé si fue un obispo de Madrid o de Alcalá de Henares que es que el de Alcalá de Henares tiene lo suyo que dijo que también la Virgen estaba con lo de la huelga ¿me acordáis? bueno claro eso es que era todo el mundo ¿no? entonces no solo eso no solo Ciudadanos no solo el PP con el ridículo del lacito de Rajoy sino que este año la derecha se va a colocar de otra forma de forma confrontativa con nosotras eso lo tenemos que tener claro y por lo tanto es mucho más importante que dentro de lo que es el campo social de organizaciones sociales sindicatos partidos etcétera se respete lo que es los objetivos las formas de hacer y la dinámica que establece el movimiento autónomo feminista porque esa es la garantía esa es la garantía y si hay problemas es problemas que tienen que plantearse esas organizaciones sindicatos de por qué no tienen ese trabajo esa relación con el movimiento feminista sabiendo que hay por ejemplo en los sindicatos en los sindicatos hay muchísimas mujeres tanto en unos como en otros que son mujeres feministas que pelean porque sus sindicatos planteen lo que plantea el movimiento feminista es decir que mujeres feministas afortunadamente estamos en todos lados pero bueno también establecer esa discusión y ese debate con todas las organizaciones y ya por último por último bueno es que me llama y me llama mucho entonces ya otra cosa que es importante me parece a mí como como claro hemos conseguido yo creo que una de las cosas importantes hemos conseguido un nivel de el movimiento feminista ha conseguido repolitizar volver a politizar muchos de los problemas y de las reivindicaciones que estaban planteadas hemos sido el movimiento que ha organizado la mayor movilización que había que se ha producido en siempre se decía desde la guerra y yo no sé si en algunos sitios incluso más pero da igual porque no se trata para nada de establecer competiciones sino de ver la importancia de la movilización que tuvimos y que por otro lado el movimiento feminista en la propuesta de huelga hemos hecho una cosa muy importante que hemos sabido que hemos sido capaces de articular las distintas reivindicaciones es decir hemos sido capaces de articular las reivindicaciones de digamos de tipo cultural de identidad de distintos colectivos con las reivindicaciones económicas con las reivindicaciones relacionadas con el racismo con las reivindicaciones relacionadas con la ecología ¿no? junto con la reivindicación de vidas libres de violencia con la reivindicación de derechos sexuales y reproductivos con la reivindicación de reconocimiento de identidades de identidades de género etcétera ¿no? y eso ha sido lo que ha dado la enorme potencia de movilización ¿no? entonces eso ha hecho que claro mucha gente diga es que la esperanza está en el movimiento feminista ¿no? porque efectivamente nosotras nos hemos hecho eco hemos al día siguiente de la huelga esa semana había movilizaciones de pensionistas y ahí estábamos las huelguistas del 8 de marzo ahí estábamos las feministas y eso es algo que ha quedado claro entonces se plantea el feminismo es hoy como la punta de lanza o el feminismo hoy puede ser un dique de contención de la extrema derecha y yo digo vamos a ver yo creo que que es muy importante lo que significa eso de reconocimiento pero desde luego yo no quiero que nos carguen con semejante responsabilidad a nuestras espaldas porque no es solo nuestra responsabilidad no es una cosa que nos atañe solo a las feministas lo que hay que hacer es ver cómo se moviliza el resto de la sociedad cómo se movilizan otros colectivos sociales y cómo digamos se hace una unas alianzas y una articulación de toda lo que es la sociedad realmente movilizada en ese sentido yo creo que efectivamente ese acierto de saber articular las distintas reivindicaciones de que mujeres de muy distintos colectivos vean que el feminismo sí recoge sus necesidades y sí responde y sí plantea esas necesidades es lo que nos hace lo que nos hace fuerte y para acabar yo creo que otra de las cosas que hemos puesto sobre la mesa como aciertos luego hay muchísimos problemas que podemos hablar yo tampoco quiero ignorar muchas dificultades y problemas pero bueno todos los aciertos es que hemos construido herramientas de contestación colectiva que ha sido en esos procesos colectivos y que por otro lado no nos ha echado para atrás absolutamente nada por eso para acabar yo quería decir que ayer nos movilizamos todas en muchísimas ciudades con el lema de ni un paso atrás tenía que ver con lo que sucedía en ese momento en Andalucía pero la consigna no puede ser ni un paso atrás porque nosotras estamos en un momento de fuerza y de movilización y nuestra propuesta y nuestro horizonte inmediato es dar muchos más pasos adelante no nos queremos quedar solo con lo que tenemos por más que haya amenazas fuertes por supuesto pero también las habían los años 70 y conseguimos muchas cosas si nos quedamos pensando que lo que nos toca es resistir estamos perdidas lo que nos toca es avanzar más y más que no nos quiten lo que tenemos pero que no nos lo quiten porque vamos consiguiendo más y entonces así ver qué cosas de las que hay son cosas que no son suficientes qué leyes no son suficientes qué cosas no son digamos tenemos que ir cambiando y ampliando por lo tanto más que pensar en que ni un paso atrás lo que tenemos que pensar de cara a este 8 de marzo del 2019 cuántos pasos adelante queremos dar y hacernos fuertes y unirnos todas para hacer eso posible que sabemos que lo que nosotras queremos no lo vamos a conseguir de un día a otro pero si no avanzamos desde luego estaremos todavía mucho más lejos de conseguirlo así que tenemos mucho trabajo apasionante y además nos sabemos fuertes y nos sabemos muchísimas así que tenemos mucho para plantearnoslo bien muchas gracias justa por tus palabras desde luego que es un placer escucharte y tenemos tiempo para abrir turno de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta o intervenir quiero abrir debate bueno yo quería no hay nadie no hay nadie eso todo el trabajo para la huelga levántate porque igual no te oyen trabajo para la huelga en el cupo por llamarlo de alguna manera de cuidados que es precisamente lo que está feminizado lo decías tú desde la sanidad la escuela feminizado completamente feminizado y yo creo que es ahí donde se puede hacer muchísimo porque las mujeres nos vamos a comprender en la huelga en la huelga feminista también es cierto que la parte de sanidad pues los servicios mínimos van a ser los mismos que diariamente con lo cual el porcentaje intenso es poquita la que la que se puede adherir en lo que es en la huelga laboral pero sin embargo la parte de cuidados es que nos afecta absolutamente a todos quien no cuida de madres quien no ha cuidado de hijos quien no cuida a los compañeros o compañeras siempre estamos cuidando todas las labores de cuidados que te crece el pie que compras el pijama que compras el cepillo de dientes que miras cuando son las matrículas etcétera creo que ese es el punto de unión de mujeres que se tiene que hacer una huelga porque es significativa es un pilar significativo de la sociedad y nada que el mundo lo podemos cambiar y hacerlo menos bélico fuera machistas fuera patriarcales el mundo más alegre que la lucha tiene que ser alegre cantarina y bailarina porque no nos pueden amargar estos estos comportamientos machistas y opresivos nosotros tenemos una salud alegre ¿alguien más quiere intervenir? bueno yo creo que el año pasado tenía razón de ser el tema que centró que fue el tema de las agresiones y las relaciones pero yo creo que tenemos que avanzar más y nuestros nuestros lemas y nuestras reivindicaciones en este curso en este 8 de marzo que no se pueden quedar solo en en ese tema ¿no? porque aparentemente parece que simplemente nos reivindicamos como víctimas y entonces que somos personas activas que lo que has comentado tú que nuestros son mucho más amplios y que hay que darles visibilidad ¿eh? no solo en un escrito también nuestras pancartas que no solo sean de un tema sino que le pongamos ahí un poco de creatividad y que sean temas creativos y que puedan abarcar a todo tipo de mujer ¿no? que se sientan mucho el otro y la machacada con ganas de algo distinto y siempre la parte pasiva ¿no? con la huelga no, no, perdón te tengo una pregunta pregunta en relación con la huelga de consumo ¿cuál crees que debería ser la estrategia? si como el año pasado que quedó un poco diluido la huelga de consumo si debería ser focalizado en aquellos sectores económicos o aquellos que sepamos que son más feminizados o que recarizan a la mujer o como el año pasado que fue algo así como general antes de contestarte en concreto a esto hay una cosa que si quería señalar que me parece muy importante y es este año que es también las cuatro huelgas ¿no? también la huelga laboral yo creo que una de las cosas que se marcó el año pasado pero que igual no se explicó suficientemente y creo que es importante es que la huelga feminista que es con los cuatro ejes es una huelga que permite que participe que cada mujer encuentre su hueco y que todas las mujeres puedan hacerla porque hay muchas mujeres que en el ámbito laboral no pueden hacer huelga por ejemplo las trabajadoras de hogar ya dijeron el año pasado es que si hacemos huelga claro si no tienen ni no tienen garantizados ni los más mínimos derechos las echan inmediatamente y por eso hicieron la propuesta de que se pusieran los los mandiles en la en las ventanas y en las terrazas para que hubiera visibilidad de que de que ellas de alguna forma participaban si miramos cómo está el mercado laboral vemos que efectivamente hay muchas mujeres que no pueden hacer huelga por las condiciones de trabajo porque están incluso sin contratos etcétera etcétera entonces la propuesta de huelga feminista lo que significa es eso que al abrir la posibilidad de que sea huelga de trabajo de laboral huelga de consumo y huelga de cuidados en cualquiera de esas de esas fórmulas puede encontrar un hueco una mujer para participar en la huelga porque no es que todas tengamos que hacer absolutamente todas las los cuatro tipos de huelga pues algunas podrán y otras no la cosa es que todas efectivamente podamos participar de las formas que de la forma que sea y eso también es una cosa que permite pues bueno o ahora aquí poder discutirlo y poder comentar porque pueden surgir muchas ideas y cuando se hagan las asambleas también por pueblos barrios o donde las empresas pues dar la oportunidad a ver también qué ideas surgen de cómo las mujeres que no pueden hacer la laboral por las condiciones de trabajo que tienen o en una tienda en un comercio pues a lo mejor sí o a lo mejor no porque depende de las circunstancias entonces tenemos que darle también a la imaginación para que todas las mujeres puedan participar de alguna forma ese día pues igual en un comercio no puede ser pero entonces las mujeres del barrio pueden hacer algo para que digamos esa mujer se sienta de alguna forma partícipe yendo al comercio poniendo algo al lado del comercio en fin que hay muchas formas para que ese día la huelga esté presente en todos los espacios yo creo que eso sí que es importante luego está lo que tú planteabas con la huelga de consumo efectivamente la huelga de consumo es de las más difíciles para concretar porque pues claro no se trata algún día dejar o sea no se trata de situarlo en el plano estrictamente personal ¿no? de que en cada casa ese día la mujer no hace la compra ¿no? sino realmente poner en el centro los problemas que lleva el tipo de consumo que estamos haciendo por eso yo creo que igual este año es interesante pero eso es ¿no? las asambleas es donde se tiene que ver poner el centro en los aspectos como claves ¿no? o tipo de empresas o tipo de centros comerciales o sea algo que permita poner en cuestión el tipo del modelo de consumo ¿no? o centrarlo en el tema energético y a partir de ahí pues poder explicar también los problemas que genera la pobreza energética y digamos cómo afecta particularmente a las mujeres o sea ponerlo más en esos focos más que solamente en el tema de yo hoy no hago la compra porque eso al final pues tiene como muchos límites y se plantea en un terreno estrictamente individual ¿no? entonces eso habrá que ver en cada espacio pues si se focaliza en no ir a comprar a los centros comerciales por ejemplo por lo que significa desterritorializar por lo que significa de agresión al pequeño comercio por lo que significa eso de lo que afecta a las ciudades ¿no? a los pueblos a las ciudades y por lo que significa el tipo de consumo que ahí se promueve ¿no? bueno buscar también otras fórmulas que no sea solamente decir oye pues no consumamos ese día que también ¿no? pero llevarlo un poco más allá igual que lo de cuidados decía darle como un marco más global a lo de consumo también darle un marco más global ¿no? que salir un poco de solamente lo que cada cual hace que es muy importante individualmente ¿no? y ahí pueden surgir cantidad de ideas cantidad de ideas yo me animaría con otra porque siempre pienso que nos queda una parcela sin pedidos de las mujeres presas y la mayoría o muchos pienso yo de los delitos que tienen son delitos de subsistencia entonces creo que ahí también alguna voz les debíamos de echar además de un cable es una población la población femenina no suele tener delitos ni de sangre ni nada son pequeñas cosas de subsistencia si lo es socialmente y yo creo que ahí también no sé cómo pero decir algo ¿y sobre los hombres no tenéis nada así que comentar? sí, que dónde están ¿por qué no hablan ellos de ellos y de sus comportamientos? ¿por qué no se eliminen ellos mismos? ¿por qué no se regañan sus comportamientos? sí, yo sí les echo falta y sus regañeras a ellos mismos en cuanto a llevarles a la huelga ¿no? preguntar no, yo os lo dejo abierto yo he hecho falta la crítica al comportamiento de ellos a sus comentarios a su manera de no ver los privilegios que tienen no mirarse a y que se miran otras cosas no estoy enfadada con que se habla mucho de política y poco de su comportamiento diario hablar más alto que al fondo nos oyen considero que como ellos viven justificándose unos a otros y tirándose flores unos a otros pues se olvidan de esa parte que que se olvidan de esa parte que es importante para todos especialmente para nosotras de que asuman su responsabilidad de que son ellos que ellos son que ellos radican mayormente el problema que tenemos ahora mismo la sociedad por relación a mujeres feministas a las mujeres en general no importa el ámbito y el lugar en que pertenezcan ni la raza ni la clase ni nada por el estilo que no afecta a todas ellos no no asumen no lo admiten lo que hacen es que lo omiten pues sabéis que la que la huelga es una huelga feminista que llama a las mujeres y yo creo que esto es importante y bueno sobre esto ha habido o hay no sé qué pensaréis aquí vamos a ver que habrá distintas ideas pero yo quiero como señalar un poco de por qué cuál es la diferencia o sea la potencia que tiene la propuesta de huelga feminista es precisamente el que la hagan solo las mujeres porque eso es lo que deja al descubierto y a la luz qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos y qué pasa cuando dejamos de hacer lo que hacemos esa es la potencia porque si no lo otro sería pues una huelga general que la verdad que se podría hacer cualquier otro día porque entonces ya no tiene que ser el 8 de marzo sino una huelga general lo que nosotros planteamos es una huelga social y una huelga social donde digamos por eso se llama a las mujeres yo creo que es importante también como hay tenemos tiempo como estamos como estamos en el proceso ir pensando también distintas formas como de participación no necesariamente nosotras pero bueno si no hay iniciativa sugerir yo no sé si aquí el año pasado lo hicisteis en Madrid se hizo en varios sitios lo de los puntos de cuidados llevados por hombres en centro hicisteis también que fue como una primera experiencia y que era como bueno a ver cómo funciona pues bueno ya ha habido una experiencia hay que valorar hay que evaluar cómo funcionó y si no funcionó bien para poder organizarlo con tiempo mejor y si funcionó bien para extender la iniciativa por barrios pueblos y que eso genere también unos debates porque también el proceso de la huelga lo que queremos es cambios sociales y por lo tanto necesitamos implicar a toda la sociedad y por lo tanto queremos generar debate y entonces esto nos puede permitir también pues debates en todos los espacios en los barrios que pasan las comunidades de vecinos cómo organizarlo que al final no tenga que ser que una se queda con los de todas para que no sino con los hijos de todas para que puedan ir a la huelga el resto de mujeres sino cómo organizarlo que pues como esté organizada la ciudad o el pueblo ¿no? por comunidades o por barriadas o entonces como hay tiempo es de las cosas como que hay que empezar a trabajar porque no vale en la última semana sino sí lo que pasa es que cuando se habla cuando se habla de huelga fundista laboral sí que ese tema entra un poco en condición por lo menos el año pasado nos surgió como era la primera vez y tal en mi trabajo es un sector bastante femenino soy de la enseñanza y entonces pues mayoritariamente somos maestras sí que surgió que maestros que son bajos que entienden la pelea que están con nosotras que tal hablaron de sumarse para hacer para que fuéramos más y para que tuviera más repercusiones en el centro en un principio claro cuando plantean que quieren participar y quieren estar con nosotras y que asumen y tal claro yo enseguida porque me viene de hace 30 años de esto y no que tiene que ser una huelga fundista de mujeres y ahora de mujeres ¿por qué? porque lo que se tiene que ver con esto que tú planteas ¿no? se nos tiene que ver y aparte si resulta que todos hacemos huelga a ver quién hace nos van a poner de mínimos entonces es mejor que hagáis vosotros los mínimos y nosotros hacemos la huelga pero es algo que sí que surge entre el sector de hombres concienciados que entienden que efectivamente esta sociedad se tiene que cambiar y transformarse bueno pues ese papel ¿no? esa la ambivalencia ¿cuál es mi puesto? ¿no? claro no, no si yo lo tengo lo tuve claro o sea lo dije y me quedé y además les animé y les convencí pero que sí puede surgir puede surgir una contradicción entre ellos y entre las mujeres ¿no? de cuál es el papel que les estamos dando de alguna manera ¿no? que bueno que si se explica se entiende esto lo entendieron y tal y bueno que a nivel social es verdad que queda no, es que ya que se hace una hueva cuesta mira, pues sí hueva muestra no va a ser que los bomberos de las bomberas pero es verdad que cuesta que todavía hay que seguir explicándolo eso que bueno que llevamos muchos años en esta historia y que bueno y que yo me alegro que está muy bien que esto que ahora las madres estamos abajo y las hijas están arriba y las hijas están arriba y esa doy y menos tú justa la cosa me encanta sí que es muy lento el cambio pero hablar de esto hablar de una hueva feminista con todo lo que nos ha costado bueno yo creo que es un logro y es una está muy bien y que nada que hay que seguir para adelante efectivamente ahora con las hijas y con los nietos me parece que habrá que prolongarla un poco porque como se suman los sindicatos y todo esto habrá que estratégicamente proponer dos o tres días de prolongación a ver cómo se sostienen o sea unido a esto yo creo que el tema de la carga mental es algo que nos tenemos que trabajar porque a ver que levante la mano quien no deja preparadas las cosas el día anterior que unido a esto de alargarla a partir de día también que nos trabajásemos lo que es la carga mental o sea yo recibí preguntas de me tuve que estar haciendo así la soca ese día y tuve que hacer un gran esfuerzo de no contestar las preguntas básicas de a qué puerta hay que entrar que va del niño cosas que seamos cotidianamente entonces es que también nos tenemos que trabajar esa parte y a mí hay una cosa que me preocupa pero no porque me afecta a mí sino que lo veo mucho en los foros en grupos que estoy y es el tema del miedo del miedo de muchas mujeres jóvenes a salir a la calle y bueno pues yo no sé si es que nos enteramos ahora más de las cosas que pasan macabras o pero ese miedo yo no lo tenía joven y yo bueno pues una chica de haberme movido mucho y pues barriadas y tal entonces no sé si es algo nuevo lo oigo mucho lo leo mucho y no sé si es algo que me ocurre que es de alguna manera el cómo trabajar no sé el miedo el poder de la calle de alguna manera yo creo que es algo que es de alguna manera que es de alguna manera un interés joven lo que lo que también es un espacio de profensa y para perder el miedo para conocerlo y para no sé lo que también no fue lo que había una palabra ahí quien tenía la palabra esta que yo soy muy chiquitita y yo prefiero a ver puesto que estás planteando que tenemos mucho tiempo por delante no es tanto pero bueno sí lo suficiente como para por ejemplo ponerse a trabajar con eslóganes para las pancartas que es importante ¿por qué? pues recordar por ejemplo toda la la el movimiento que hubo con el 15M lo que luego tuvo de de seguimiento las consignas que se que se pusieron pues en diferentes plazas la de Madrid y la de muchos otros lugares ¿no? con el pues si no nos dejáis soñar nos dejaremos dormir en fin todo ese tipo de cosas que luego han seguido teniendo como una repercusión como una un seguimiento de como una voz ¿no? pues el empezar a trabajarse por ejemplo en bancartas en las que se fuera dejando constancia de que nosotras somos sevilladoras de la paz y debemos ser desenraizadoras de la violencia y y trabajar todo ese tema de 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 no a las guerras de 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 no a a a todo a todos esos temas que que son yo diría propias de los hombres y que ahora hay mujeres que precisamente por tenerse igualar a los hombres intentan bueno lo están haciendo ¿no? de verdad en el ejército para ver si a eso se corta un poco ese ese proceso porque no creo yo que sea ese el camino si lo que debemos es acabar con con la violencia pero todo tipo de violencia no la violencia de de un hombre contra una mujer o de un un marido contra una esposa sino las violencias en general en nuestra sociedad entonces ese ese tema creo que se debería coger ahí y trabajarlo lo suficiente como para para ir haciendo y lo del consumo bueno ya ahí es que lo de lo de trabajar ir metiendo en la en nuestras mentes que lo del consumo no en un día porque eso no conduce a nada sino que sea una constante en nuestra vida cotidiana y no metiendo más cosas ahí al fondo yo creo que de los cuatro veces que en la pregunta para que quizás también uno de los que a lo mejor parece más fácil de abarcar y de supuestamente un poco de nada si no tanto lo que la huelga sería los estudiantes como para lo que a mí supone que es el estudiante que es al final el tema de la educación creo que es lo más básico y si queremos un cambio social es donde supone que realmente producir el cambio en los colegios en los institutos en el sí que así tiene sentido que visualizarlo en personas en niñas en el momento pero creo que es uno de los ejes con los que se debería centrar porque se ha visto que no hay absolutamente ningún cambio en el que los cambios nos están viendo las generaciones que van formándose es algo que estamos haciendo mal y creo que es donde deberíamos haber muchos focos y los cambios sociales los que queremos pagar con plazo en el futuro es donde hay que centrar los esfuerzos básicamente no sé cuál sería para ese día la visualización pero creo que a la larga la semana 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 tenemos un papel muy importante y yo creo que la educación viene de casa y ahí es una base muy importante la madre la que vivía a los hijos en todo en el consumo o sea que yo pienso que la mujer tenemos un papel importantísimo y no tenemos que tener miedo claro sí hay un miedo a a a a a a ciertas cosas pero se llega a cierta edad y yo digo que no se tiene miedo que no se tiene miedo pero la mujer tenemos un papel importante en la educación y de ese trabajo y una cosa sobre lo que se planteaba de lo de la huelga feminista laboral que es verdad que suscita debates yo creo que hay que que hay que dar espacio para ese debate o sea yo creo que en los centros de trabajo hay que intentar hacer pues eso asambleas para discutir no solamente decir oye tú es que no te toca y tal sino hacer o sea entender la huelga como ese proceso y en ese proceso en cada tipo de espacio dar las herramientas para que si el año pasado se entendió mal o no se entendió pero se asumió pues este año un paso más volver a discutir para entender para que realmente puedan entenderlos los compañeros vamos a tener este año una cuestión adicional es que estoy convencida que la derecha va a atacar o sea va a atacar con la idea esta de estas que solamente quieren va a ir también a atacar con lo de la huelga de solo de mujeres pero bueno que eso igual también nos da más argumentos para convencer precisamente a los compañeros que antes no estaban convencidos porque si la derecha ve eso un problema es que bueno es que ahí algo estamos tocando que no está mal entonces yo creo que eso que lo que es importante es a diferencia del año pasado tenemos más tiempo y hay que hacer ese proceso y esos debates y luego con lo que tú decías de la de la huelga estudiantil por supuesto que es uno de los uno de los cuatro tipo de huelgas y es fundamentalísimo yo creo que una cosa que salía importante en muchos sitios del año pasado es que la huelga tenía que extenderse a todo el personal o sea la huelga de estudiantes pero es la huelga de las profesoras es la huelga del personal de las mujeres que trabajan en la limpieza es la huelga del personal administrativo es decir y además establecer como un diálogo entre todos los sectores que están en los ámbitos educativos y yo creo que desde luego pues hay que ver qué tipo de cosas son fundamentales en lo que es en los institutos por ejemplo el tema de lo de educación afectivo sexual el que no esté llevemos desde el año 2004 que se aprobó la ley se dice que en cada ley que hay que es fundamental lo de la educación afectivo sexual o como se quiera llamar bueno la cosa es que esto está transferido a las comunidades pero a nivel estatal de marco estatal no existe ni nada absolutamente nada que establezca la necesidad de que esté transversalmente en el currículo lo que es la educación con lo cual depende de cada comunidad porque no hay un marco estatal que fuerce o que obligue entonces por ejemplo en el marco de los institutos yo creo que es algo que es fundamental plantear luego en las universidades pues ya se se entronca más con el tipo de educación que se da con el tipo de bueno según las las carreras pero yo creo que efectivamente es bueno es uno de los cuatro igual de importantes o sea que no es ni menor ni mayor yo quería preguntar la convocatoria en una huelga que está en el laboral ¿qué argumentan los sindicatos mayoritarios comisiones para hacer una convocatoria de dos horas de huelga aún parece que hay ciertos sectores dentro de los sindicatos donde van a convocar huelga general o sea van a convocar como era de 24 pero son excepciones es que no acabo de entender la argumentación el discurso para apoyar que solo sean dos horas ya el año pasado sorprendió porque con la cantidad de trabajo que había hecho por parte de las asambleas feministas la convocatoria lo que trabajaron y demás ver que había otra manifestación había es decir es absolutamente contradictorio y por supuesto el planteamiento que Justa está haciendo en estos momentos que hemos mantenido durante años en todos los yo creo que en todas las convocatorias en todos los trabajos o luchas que llevábamos adelante por el derecho de fuera siempre había grandes consensos siempre había a veces astartarnos la verdad de debates internos para llegar a consensos para llegar a acuerdos para que todo fuera lo más participativo posible ¿no? entonces ahora mismo el año pasado me quedé sorprendida ¿no? cuando sales a la calle y a las 12 de la mañana hay ahí una manifestación de los dos sindicatos luego la otra que va por otro lado es decir y este año repiten lo mismo porque este año está ahí su laboral también entonces de verdad que me cuesta me cuesta saber ¿sabes? ¿por qué? ¿en qué fundamenta? ¿en qué eso no va a llegar? entonces ¿el que se ve? ¿el que se ve? ¿el que se ve? Claro yo es que no te puedo contestar porque a mí también me sorprende y no lo puedo comprender lo que sí está es sé que por ejemplo de comisiones la Federación de Enseñanza y la de Servicios para la Ciudadanía convoca 24 horas eso quiere decir que ya el año pasado ya el año pasado hubo muchas mujeres sindicalistas que plantearon que se manifestaron en contra que protestaron que pidieron que hubiera debate y que no estuvieron de acuerdo con la decisión la decisión tomada y este año yo sé que hay muchas mujeres feministas que están peleándolo y que están en desacuerdo y que están pues eso planteando que los sindicatos tienen que acompañar al planteamiento que hace el movimiento feminista que es quien hace la convocatoria de huelga como huelga social que incluye la laboral pero que va más allá de la laboral que eso es lo que hace el feminismo resignificar esa idea de huelga por eso muchas veces los hombres no se sienten se sienten como incómodos porque la idea tradicional de huelga de huelga productiva de huelga de la producción digamos los hombres han jugado un papel muy protagonista entonces esto cambia completamente porque les pone en otro lugar entonces requiere un debate efectivamente y por eso también como a veces la dificultad para los sindicatos eso es el problema esto que hemos hecho es único pero legalmente es mixta nosotros convocamos una cosa pero luego está en salarilla pero bueno eso da igual también CGT y CNT que la convocan son sindicatos mixtos entonces legalmente tienes que convocarla como mixta pero tú luego como sindicato puedes hacer lo que quieras yo sí que pensé que este año o sea el año pasado y es verdad que yo creo que les pudo coger a las centrales sindicales mayoritaria con el que he cambiado que yo creo que en condiciones porque el resto CGT convocaba los de la los de enseñanza los sanitarios no sean más sectoriales y no hacían la convocatoria general pero las dos así de grandes comisiones CGT yo creo que les pudo coger que no yo creo que no se esperaban el éxito de la huelga ni ellos ni en mucha gente pero este año ya por un año de recesión que sigas apostando por paros parciales me parece que es que o sea no sé como no espabilan tienen que ser efectivamente oye el que les den de comer pues eso tiene claro tiene un coste pero tiene muy poco muy poca recesión porque es que encima con la que está cayendo quiero decir que se podían como fuera por lo político por la situación de Andra Bucía no sé espabilar un poco pero no están ya hablando del paro de dos del paro parciales de dos horas la tía en prensa sí o sea que es que no a cuán de estabilidad a cuán de entender no sé alguien había levantado la mano bueno pues si no hay ninguna intervención más recordaros que la próxima asamblea es el día 30 de enero a las 7 en la libre que seguiremos trabajando todos estos objetivos de cara a la huelga y que el que quiera venir o la que quiera venir que está invitada también tenemos una dirección de correo electrónico asambleasfeministasdecantabria arroba gmail.com si alguien quiere ponerse en contacto con nosotras el facebook también asamblea twitter twitter tenemos también estamos hiperconectadas y funciona muy bien las redes bueno y nada con esto pues muchas gracias a todas por venir y hasta la próxima huelga 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 feminista huelga 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 feminista huelga 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 feminista huelga huelga Gracias por ver el video.